El Museo de la Sidrurgia y la Minería de Castilla y León, ubicado en la localidad leonesa de Sabero, propone un fascinante viaje en el tiempo con la exposición temporal Fósiles, el origen del carbón. La exposición recoge una treintena de fósiles propiedad del investigador leones José Vicente Casado, piezas originales que abarcan todos los periodos geológicos por los que ha atravesado la tierra desde su formación hasta la actualidad. La muestra se estructura en dos zonas. En la primera parte, denominada Tiempos Geológicos, el visitante conocerá que es un fósil, cómo se forman, los diferentes tipos que existen y los periodos geológicos que se han sucedido a lo largo de la historia de la tierra. Las paredes de la sala recogen seis graffitis de gran formato realizados por el reconocido grafitero Dados, con imágenes de animales prehistóricos cuyos fósiles se muestran en la exposición. En esta zona se encuentran piezas que son auténticas joyas paleontológicas, como uno de los primeros organismos pluricelulares de hace 558 millones de años. Y otras tan interesantes como un nido de huevos de dinosaurio, el maxilar inferior de un mamut, reptiles, anfibios, peces de hace 300 y 400 millones de años, insectos como una libélula del jurásico y por supuesto huellas. La segunda parte de la exposición recibe el nombre del carbonífero. El visitante conocerá aquí el tiempo geológico denominado carbonífero y entenderá cómo tuvo lugar la formación del carbón hace 300 millones de años. Podrá ver ejemplares fósiles de aquel periodo y conocer a través de una animación en 3D el bosque fósil dialégico, uno de los bosques fósiles mejor conservados de Castilla y León. La exposición es de acceso gratuito y estará abierta hasta el día 27 de agosto, una oportunidad única para contemplar de cerca fascinantes testigos privilegiados de la evolución de la vida en nuestro planeta.